Baby Buzz ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! ¡Tarán! ¡Miren todos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Una pala! ¡Un cubo! ¡Un camión! ¡Y hay moldes para hacer un castillo! ¡Un castillo! ¡Un castillo! ¡Hagamos juntos un castillo de arena! ¡A ver! ¡Quién hace el mejor castillo! ¡Bien! ¡Lulalala! ¡Yahoo! ¡Lulalala! ¡Juguemos! ¡Joy, hoy, hoy! ¡Ayoy, ayoy, ayoy! ¡Juguemos en la arena! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Hagamos un bonito castillo! ¡Mis ojos me pican! ¡Los froto con las manos! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Es peligroso! ¡Es peligroso! ¡Por favor! ¡No lo hagas! ¡No frotes los ojos! ¡No, no! ¡Ajoy, hoy, hoy! ¡Ayoy, ayoy, ayoy! ¡Juguemos en la arena! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Hagamos un bonito castillo! ¡¿Quién es el más valiente?! ¡Soy yo! ¡Balas largas! ¡Balas largas! ¡Clac! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Es peligroso! ¡Es peligroso! ¡Es peligroso! ¡Por favor! ¡No lo hagan! ¡No agiten las palas! ¡Pueden lastimarse! ¡No, no! ¡Ajoy, hoy, hoy, hoy! ¡Ayoy, ayoy, ayoy! ¡Juguemos en la arena! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Hagamos un bonito castillo! ¡A ver qué castillo es el más fuerte! ¡Me apunto! ¡La, la, la, la! ¡Tiremos arena! ¡Y veamos quién es el cantador! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Es peligroso! ¡Es peligroso! ¡Por favor, no lo hagan! ¡No tiren la arena a los amigos! ¡Puede entrar en los ojos, la nariz y la boca! ¡No, no! ¡Hagamos un gran castillo juntos! ¡Ok! ¡Yeah! ¡Brum, brum! ¡Acá viene un auto! ¡Manejemos los autos sobre el castillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ag features un auto! ¡Gracias! ¡Brum, brum, brum, brum! ¡Ya ver! Gracias.